A principios de año se terminó esta casa de cultivo rústica en la unidad básica de producción cooperativa Las Nuevas del municipio espirituano de La Sierpe. Luego de preparar el área se sembró pepino el 8 de abril y ya el 24 de mayo se inició la cosecha con una certeza. El rendimiento sería mucho mayor que a cielo abierto. Al cabo de 24 días de cosecha ya nosotros hemos cosechado más de 15 quintales de pepino, donde nosotros en cielo abierto nunca lo habíamos podido lograr. Y todavía con dos semanas más que nos quedan de cosecha para este pepino, que podemos duplicar esa producción que hemos tenido hasta hoy. Casas de cultivo rústicas como la de la VPC Las Nuevas de la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro son cada vez más comunes en Santispíritus. Inicialmente en la provincia se planificó ejecutar 14 casas, pero la aspiración es que al término de este año estén concluidas 89. De ellas 26 ya se encuentran sembradas y en producción con resultados promisorios. Se ha demostrado que el ciclo vegetativo de las plantas se acorta independientemente de que el cultivo producido tiene mucha mejor calidad, con buen tamaño, la afectación de las plagas es menor y el rendimiento por supuesto es mayor. Ante las limitaciones materiales y financieras, la construcción de estas estructuras, utilizando sobre todo recursos locales, constituye una opción viable para producir hortalizas y posturas durante todo el año. La experiencia también tiene entre sus principios el empleo de abonos orgánicos. Necesitamos fortalecer el sustrato con que se trabaja ahí dentro y lo estamos haciendo mediante la obtención de los composes y el humo de lombriz que sustituye el uso de abonos químicos y le da una mejor calidad a los cultivos. Con las casas de cultivos rústicas, el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar puede aumentar su aporte al autoabastecimiento municipal de productos agrícolas. Ahora en la VPC Las Nuevas ya se prevé sembrar tomate cuando finalice la cosecha de pepino y así seguir obteniendo vegetales saludables con muy buenos rendimientos. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario En Marcha. Noticiario En Marcha.